El COVID-19 no es un juego, es una pandemia. En las últimas semanas hemos escuchado muchas noticias sobre el COVID-19. Más de 125 mil fallecidos a nivel global. Honduras ya es parte de esta estadística. Más de 2 millones de contagiados, muchos de los cuales son hermanos hondureños. Y seguimos contando. Según la OMS, se necesitaron 3 meses para los primeros 100 mil casos. 12 días para llegar a otros 100 mil casos. 8 días para llegar al medio millón. 7 días para llegar al primer millón. Sistemas de salud como el italiano y el español han colapsado. La expansión de la pandemia ha afectado a prácticamente todos los países del mundo. Afectando desde el empresario más grande hasta el comerciante más pequeño. El Fondo Monetario Internacional advierte que el COVID-19 causará una contracción en la economía global. Que afectará a cada uno de nuestros bolsillos. Aún ante todas estas noticias, todavía corremos con ventaja. Tenemos una enorme oportunidad para combatir el virus. Y parte de ello recae en nuestras manos y decisiones. Pero requerimos del esfuerzo de todos y todas. A pesar de toda esta información, aún hay personas que toman esto a la ligera. El coronavirus no es una simple gripe o tos. Su tasa de letalidad es más alta que la influenza y se transmite más fácilmente. Y si bien es cierto que principalmente afecta a personas de la tercera edad y personas con enfermedades preexistentes. Nadie es inmune, ni la juventud, ni la liga. Ni siquiera los atletas de alto rendimiento lo somos. Este virus solo lo mata la solidaridad. Porque hoy más que nunca nos necesitan. Y dejamos a nuestras familias para estar en la primera línea. Luchando contra el virus para salvar a la tuya. Ya sea cultivando en el campo nuestros alimentos. Abasteciendo a ti más necesidad. Nosotros nos movilizamos para que vos después puedas moverte. Pero por ahora, quédate en casa. El distanciamiento social es la mejor forma para combatir el virus. Por eso está en tus manos apoyarnos. Atendamos la cuarentena, evitamos salir de casa y respetando los horarios de salida ya establecidos. Evitando las aglomeraciones y guardando la distancia prudencial. Hoy nos alejamos, para que luego no nos falte nadie. Ya habrá tiempo para entrenar. Ya habrá tiempo para cantar. Ya habrá tiempo para pintar. Ya habrá tiempo para crear. Ya habrá tiempo de aprender. Ya habrá tiempo para conservar. Porque en estos momentos nuestro trabajo nos toca hacerlo desde casa. Pero nuestra voluntad no está en cuarentena. Quédate en casa. ¡Honduras está en tus manos! ¡Quédate en casa! ¡Honduras está en tus manos! ¡Quédate en casa! Honduras está en tus manos Quédate en casa Honduras está en tus manos Rey de Ibar, muy bien Honduras está en tus manos Honduras, quédate en casa